Bueno, en relación a lo que me estás planteando, a lo que me estás preguntando, digo, hay que ir por partes. En relación a lo que sucedió el otro día en la secundaria 27, en principio, aclarar que el hecho ocurrió en una obra que no estaba a cargo del municipio de Moreno, vale decir, que estaba a cargo de la provincia de Buenos Aires. De manera que, en ese sentido, me genera ruido el reclamo en la puerta del municipio de esa situación concreta, digamos, si es que fue así. ¿Esto se difundió en el comité de crisis que ustedes integran? Claro, de hecho, cuando nosotros nos enteramos de lo sucedido en la secundaria 27, estábamos en el comité de crisis por arrancar el comité de crisis. Y bueno, ahí se planteó con todos los actores presentes, digamos, lo que había sucedido en relación a la secundaria 27, que gracias a Dios no pasó a mayores, ¿no es cierto? ¿Se trata de una negligencia humana? ¿Ustedes también lo consideran así, como dio a conocer el Consejo Escolar a través de Juan Fernández? Nosotros no podemos plantear ninguna aseveración en ese sentido, porque, te repito, como la obra estuvo y está a cargo de la provincia, obviamente el municipio no intervino, con lo cual no tenemos elementos técnicos para plantear efectivamente qué fue lo que sucedió allí en esa estufa. Los docentes también pedían un informe de las escuelas donde participó o intervino el municipio. ¿Eso existe? ¿Hubo informes? Sí, claro. Nosotros en cada comité de crisis llevamos varias copias del informe de las intervenciones en las obras de gas que está a cargo del municipio de Moreno, con las actualizaciones pertinentes que, obviamente, día a día se van actualizando, ¿no es cierto? ¿Falta mucho para que se termine? No. Por suerte, estamos en la recta final, digamos, hay alrededor de 20 escuelas que le corresponden al municipio que están sin gas. Algunas de ellas, ya está terminada la obra, pero estamos esperando tanto a Fenosa como a las empresas diversas que hay de gas envasado para que provea de gas a la escuela, pero eso ya es un capítulo por fuera de lo que le correspondía puntualmente al municipio, que era dejar las instalaciones en condiciones. Digo, ya en esa segunda parte, tanto de Fenosa o sobre todo la contratación de gas envasado, que no está a cargo del municipio, sino a cargo del consejo escolar, y en alguna de estas escuelas, de estas 20 escuelas que te estoy comentando, están faltando. Y luego, sí, hay algunas pocas obras que todavía están en proceso por diferentes motivos, digamos, cada una tiene la particularidad, digamos, y además el Comité de Crisis también sirve para aclarar cada una de estas cuestiones de cada una de estas escuelas, pero también, digo, estamos en la recta final de estas pocas obras que faltan. El pedido de los docentes también comprendía la mediación del municipio para los cupos del SAE. Dicen que hoy es insuficiente y de mala calidad, obviamente, porque no hay gas y no se cocinan las escuelas. Sí, digo, la verdad es que es un reclamo que nosotros compartimos. El cupo del SAE es bajo. Digo, estamos en una situación nacional, provincial, adversa, donde los pibes de nuestros barrios pasan realmente mucha hambre. Y como fue en los noventas nuevamente y principios del 2000, nuevamente la centralidad de la escuela está puesta, está haciendo eje sobre el comedor, porque en muchos casos la única comida que tienen los chicos es la del comedor de la escuela. Con lo cual es una situación muy grave, muy sensible. Y sí, claro, por supuesto que el intendente está ante los organismos pertinentes reclamando por esta situación. ¿Se ocupó personalmente, Festa, de llamar al Ministerio de Desarrollo Social? Pero como este y tantos otros temas, digamos, ¿no? La verdad que tenemos un intendente que se pone al hombro las problemáticas que existen en Moreno y su accionar da cuenta de eso. Pero la realidad es que la problemática del SAE es una situación realmente grave. El cupo es bajo y, claro, esto se agudiza. Digo, la Dirección General de Escuelas con el Ministerio de Desarrollo Social debería tener un esquema, digamos, de comida ante este tipo de situaciones donde el gas todavía no está y no lo tiene. Y es verdad que le llevan sanguchitos de paleta y queso en días fríos y una ración muy escasa, digo. Así que estamos preocupados nosotros también como municipio, como gestión por esta situación que provincia ni nación resuelven.